MÚSICA Nos vemos en la que vuelcen a KLM Automotriz y estamos ubicados en carretera central 2336 a la altura de quebrada Honda Nos promociones que vienen este semana a invitar a nuestros hermanos de La Selva Central que se acerquen, que visiten Huancayo Y obviamente que se vayan con un carro, pues no hay que mejorar la gran marca, Jack Bien, claro, agradecer la oportunidad a nuestros amigos de Cerro Pasco, La Oroya, Tarma, La Merced, Chanchamayo, Huancabelica Que estamos con grandes bonos, grandes descuentos, promociones Y en la cual ya estaremos lanzando, mente en la web, las promociones, los bonos Para que sean accesibles a nuestros productos Y bueno, estamos hoy en día con Rodolfo, que es la avenida desde Lima Presentándonos obviamente los cuatro modelos, obviamente para toda la gente de la región Junín ¿Cómo está Rodolfo? Bienvenido a la ciudad de Huancayo Presentando cuatro modelos a toda la población de Huancayo y de la región Junín Sí, efectivamente, el objetivo de la presentación que hemos hecho Es informar sobre las novedades de la nueva línea 2017 de la marca El precio nos impacta a todo el público, también televidente Que de 10 mil dólares ya puedes tener tu carro, imagínate Sí, bueno, estas cuatro nuevas versiones que hemos informado Una es un sedán, un sedán motor 1.5 que tiene una amplia maletera Tiene doble airbags, tiene los frenos ABS Ideal para la familia o para alguien que lo quiera trabajar también Y el precio está desde 9.990 dólares, que es un super precio, ¿no? Por lanzamiento Después tenemos la gama de camionetas, ¿no? Que es nuestra línea S Tenemos la S2, la S3, la S5 Que varían en tamaño Pero las tres tienen muy buen equipamiento Porque además del equipamiento que ya mencioné que viene de serie Las versiones Luxury agregan cámara retroceso Agregan pantalla multimedia con touch screen Alguna versión tiene aro 18 Y más, ¿no? Control de estabilidad Sistema de frenado hidráulico Inmovilizador de motor Ya sabes mi querido, Nick, obviamente Si tú quieres renovar o tener tu primer auto ¿Qué esperas? Sí, obviamente, nos marca ¿Cómo estás, Cristian? Cuéntanos un poquito más de la parte técnica de estos cuatro modelos que se está presentando el día de hoy Mira, la gran oportunidad que tenemos con la marca ya, con sus vehículos de ingreso Es ya tener el desarrollo de vehículos que desde hace seis años hacemos pruebas en Huancayo Con esto hemos logrado que sean vehículos 100% fiables Muy desarrollados para el tema de altura sin ningún problema Y que la post-venta que la da Huancautos sea la mejor en la región Otra cosa importante Lo que es el tema de repuestos está garantizado Como dijo el gerente de la marca Antes que llegue un vehículo al Perú ya llegaron los repuestos primero Ahora te cuento otra cosa importante Huancautos, nuevamente somos el mejor concesionario a nivel nacional por segunda vez La primera vez fuimos en 2013 y fuimos premiados como el mejor taller a nivel nacional Nuevamente, este, el 2016 hemos logrado tener esa certificación Y eso hace que le demos mayor garantía y fortaleza al servicio y a las operaciones que demos a los clientes que tengan ya Mi querido Michael de la Cruz, obviamente Michael Presentando una gran, una super opción, una revista para toda la población de Huancayo Claro que si Julito, mire, hemos sacado una revista que es netamente para transportistas, para amigos del volante Y para todas las personas que le gustan los fierros y las llantas Estamos presentando la revista Transport que está a la venda en todos los quiboscos, en todos los centros de Huancayo Con el valor de 2.50 centimos, 2.50 centimos Y además en la segunda edición, esta segunda edición que estamos sacando, estamos regalando un calendario Una chica y todo, todo eso, todos los detalles Lo que le gusta a los chicos, obviamente Así que nada, todo, obviamente, más que nada A todos los transportistas, más que nada, claro Obviamente, todos los transportistas, obviamente, la gente que le encanta Se puede entrar un poquito más de las cotas, de las... Toda la información la llevamos en la revista Transport Claro que si, esta revista la puedes adquirir en cualquier punto de venta de la región A solamente 2.50 centimos Es mi querido, y obviamente, si tu quieres saber un poquito más de integrarte Un poquito más de los automóvels, de los vehículos, de las llantas, de los fierros En vez de la revista Transport, te trae los grandes novedades